Cómo me compongo, pongo, pongo yo Cómo me compongo, pongo, pongo yo Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el de mañana Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el de mañana Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo, me duele el alma Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo, me duele el alma Cristo, 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 Vagabundo. Cristo, Cristo, Valaborlo. Yo quiero pegar Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós, desde este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós, desde este mundo Jálale A ver Asa Prito, Prito, Maramón ¿Qué es la mano? ¿Qué es la mano? Prito, Prito, Maramón Ay, cómo me compongo yo es el día de hoy Cómo me compongo yo es el de mañana Cómo me compongo yo es el día de hoy Cómo me compongo yo es el de mañana Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo, me duele el alma Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo, me duele el alma Ándale, grito, grito, malabundo Ese es el grito Grito, grito, malabundo Adentro, J Grito, grito, malabundo